Cuba Información El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El lema histórico que gritan hoy los indignados de Madrid o de Miami era coreado este domingo en La Habana Centenares de indignados e indignadas de Cuba denunciaban como un pequeño grupo de personas las llamadas damas de blanco trabajan pagadas por el gobierno de Estados Unidos la potencia que provoca con su bloqueo incontables carencias materiales al pueblo cubano Pero los medios internacionales como la agencia española F volvían a invertir los papeles entre agresores y agredidos y titulaba las damas de blanco fueron hostigadas en la calle tras una marcha pacífica para F y el resto de grandes agencias la acusación de mercenarias es una mera consigna de personas pro gubernamentales En ninguno de los cables de esta agencia se hace alusión alguna a las pruebas reveladas por Wikileaks sobre el dinero del gobierno de Estados Unidos a dichas damas de blanco Tampoco hay alusión alguna a las reuniones como la reciente del 7 de diciembre de varias de ellas con representantes diplomáticos norteamericanos en La Habana tal como prueban numerosas fotografías La agencia F define a las damas de blanco como un grupo de mujeres que aboga por la liberación de los presos políticos en Cuba No menciona en este caso a Amnistía Internacional cuyas opiniones críticas hacia Cuba siempre aparecen en sus cables que sostiene que actualmente ya no existen presos de conciencia en la isla Presos políticos presos de conciencia son términos maleables según quien los maneja pero cuya definición se impone en la opinión pública desde quienes acaparan el espacio en los medios Es el caso de las damas de blanco cuya líder Berta Soler decía recientemente al mundo que preso político es también quien roba un barco para salir de Cuba porque le está robando algo al gobierno Si la agencia española F oculta tantos elementos informativos imprescindibles para conocer la verdadera naturaleza de la llamada disidencia cubana es porque es una agencia pro gubernamental como pro gubernamentales son también las damas de blanco En ambos casos son defensores del gobierno o sistema global contra el que hoy protestan miles de indignados e indignadas de Cuba y del mundo frente al que corean el viejo eslogan político el pueblo unido jamás será vencido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!